Bueno, primero, la verdad que es un orgullo poder cantar a mis tíos, a mucha gente que hace mucho tiempo que no veo, a mi tío Alfredo, a la señora, a mis tías, gente mucha que no conozco, tía Nilsa, así que bueno, muy contento, quiero regalarles esto con mucho cariño y amor. Empezamos con Paisaje de Catamarca, lo pueden corear con el arpa, y dice así de esta manera, ¿eh? ¡Gracias! Paisaje de Catamarca ¡Gracias! 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 Bueno, ahora seguimos con Kilómetro Once, invitamos a la pareja que pasen a bailar, por favor, Kilómetro Once, adelante. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte el aplauso, por favor, vamos! ¡Gracias! ¡Hacias! ¡Gracias! 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 Un aplauso, vamos Otra más Piquito, Piquito Piquito, Piquito ¡Otra, otra, otra! Bueno, seguimos con Pájaro Campana, ¿eh? ¡Adiós! ¡Dale, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, ya me cansé! ¡Vamos, con Pájaro Campana! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos, no! ¡Vamos, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!